¿Te imaginas que después de haber pedido, porque lo hablábamos casualmente cuando llegó el avión ahí con Juan, ¿no es cierto? Mirá que ha hinchado con este asunto del gas que se lleva. Y yo siempre le decía, que llegue a Maquina, porque Maquina tenía incluso todos los papeles realizados, todo listo para largar el gas de acá. Pero lamentablemente, y tenía razón el cobrador, no puedo dejar la demás gente afuera. Bueno, hoy se cumplió, se cumplió y estamos totalmente contentos. ¿Te imaginas que traer el gas a Maquina era algo imposible? Hoy es la realidad. Y además también la realidad de una escuela de prueba. También, evidentemente ahí se pasó el Juan con eso. Pero bueno, estamos muy agradecidos, por supuesto. Yo soy un agradecido de Chialetti por ese motivo, porque a Vicuña Maquina creo que le ha dado mucho.